Ajá, ajá, de ti depende W.Y.Récord Mujeres latinas, ando con Jacob La nueva amenaza de W.Y.Récord Vas a escuchar otra dimensión de Yo Te Quiero Ok, exclusiva para todas las mujeres latinas enamoradas Sinceramente desde aquel día no dejo de pensar en ti bebé Mami, desde aquella noche ya nada es igual Siento un gran vacío muy dentro de mí Yo jamás pensé que el amor me iba a llegar Y sin pensarlo lo derramé todo sobre ti Si te crees bien en el amor sabes bien que también en el amor hay perdón Mami, déjame hacerte sentir todo lo que tú sentías junto a mí Tú me tocabas con placer y deseo Yo devorándote la piel te alo el pelo Oye mami, yo te quiero Me quieres No sé por qué ya no viente Si sabes que por ti me muero Yo te quiero No sé por qué ya no viente Si sabes que por ti me muero Otra vez que me siento a pensar en ti Otra noche en que yo lloro Ese momento en que toda mi vida se me torna a gris Mami, tú eres mi tesoro Y entre mis sueños te añoro Ajá Cuando aquel momento en que tú y yo éramos novios Vuelve conmigo, te imploro No dejemos los rencores, dejemos otra sin odio Tú me tocabas con placer y deseo Yo devorándote la piel te alo el pelo Oye mami, yo te quiero Me quieres No sé por qué ya no viente Si sabes que por ti me muero Yo te quiero No vale a dinero Me quieres Ajá No sé por qué ya no viente Si sabes que por ti me muero Entre tú y yo Han cambiado tanto las cosas Y hoy siento un gran dolor Y un gran espacio aquí en mi corazón Y ahora necesito tu calor Amor Vuelve conmigo, quiero hacerte el amor Yo te quiero Tú sabes No sé por qué ya no viente Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Ajá Tú me quieres No sé por qué ya no viente Si sabes que por ti me muero Señoras y señores No puedes negar que en este momento Están transportándose a otra dimensión Llegaron los que viven en Marte Dobleo Y Ander Yo te quiero Y el nuevo Jacob Que no se te olvide el nombre, ¿ok? Jacob Parte del Imperio ¿Va a ver? Eso es lo que famous ¿Sun, por ti? No we No dobleo Y ahora Vamos a ver Ya no meation Lo ja